La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor y hoy leemos al profeta Isaías que nos acompaña durante todo este tiempo de Adviento. Leemos del capítulo 29, del 17 al 24 y así nos dice Isaías, Así habla el Señor, desaparecerá el insolente y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúan en un juicio y porque si no más perjudican al justo. Por eso, así habla el Señor Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro porque al ver lo que hago en medio de él proclamarán que mi nombre es santo, proclamarán santo al santo de Jacob. Y así continúa esta hermosa profecía de Isaías. Se dan cuenta queridos amigos, cosas positivas, cosas lindas, cosas que nos tienen que entusiasmar, nos tienen que poner siempre en un sentido muy lindo y muy positivo porque el Señor llega, el Señor nos trae su gracia, el Señor nos regala lo esencial y lo fundamental para nuestra vida cristiana. Al llegar a la Navidad tenemos que estar totalmente rejuvenecidos, tenemos que renacer porque toda la propuesta del Evangelio y toda la propuesta de esta buena noticia que nos trae el Señor con su nacimiento es de ser buenos cristianos, de ser honrados ciudadanos. Incluso hoy la palabra del Señor nos está diciendo esto. No podemos engañar a nadie, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.